Es muy importante esta convocatoria que se realiza de la Subsecretaría de Cultura que convoca a artistas formoseños que nos representan en distintos eventos de la Argentina y de la región. Es muy importante esto porque, como podrá ver, está convocando a las familias formoseñas que aprovechando este fin de semana especialmente largo, vienen a compartir este momento. Iniciando un objetivo importante, se dieron cuenta, nos acompaña el Ministro de Educación, las dos directoras de la Subsecretaría de Cultura, la gente que trabaja en las artes, vuelvo a repetir, la gente que trabaja en las artes, no como algunos niegan que el artista sea trabajador, estos son trabajadores del arte, sean cantantes, actores, actrices, compositores, poetas, los técnicos que iluminan y hacen sonido son trabajadores del arte. Si a nosotros también, acá en Formosa, testificamos la dignidad de nuestro pueblo con esto, esto es el modelo formoseño, testificar la dignidad, culturar nuestra identidad, estamos culturando con este arte nuestra identidad raigal. No creo que nadie pueda enfrentar esto, nosotros somos capaces de vencer las adversidades de cualquier estamento. Cultura pone su grano de arena, abriendo este espacio acá en el Galpón se ícono. Ya desde hace muchos años, cuando el gobernador nos entregó este galpón para que hagamos este tipo de encuentros, hoy concertando con grandes artistas. Tienen un galardón, todos son ganadores de Cosquín, que no es el gran galardón, porque Cosquín existe gracias a ellos, no ellos gracias a Cosquín. Estos grandes artistas formoseños, como grandes artistas del país, son los que hacen que existan grandes festivales como Cosquín, o aún más grandes festivales como el Festival del Pomelo, porque ese es mi festival y es el más grande del mundo, el que más amo. Y no sé, estoy orgulloso, me siento bien, la gente está respondiendo, pese a los 45 grados de calor. Esta es la oferta que tenemos. Estamos trabajando con la gente de teatro, con la gente de animación infantil, con los pequeños circos que tenemos. Todos van a estar acá, representados en su momento. ¿Cómo es este programa exactamente? Se llama Arte y Río. Este programa intenta todos los fines de semana traer algo nuevo acá, por supuesto, libre y gratuita para la gente.